acá le encontré a caquín en la calle voy a ver voy a hacer una entrevista a cada calle el man le encanta que le regalen ahí está contento ahí está contento el man que le dan acá lo vi ahorita le estoy dando la vuelta para hacerle una entrevista que estaba bien estaba molesto conmigo y hicimos las pases y ahí está tranquilo pero preguntar vamos a verlo por aquí en porto viejo aquí el chambero se llama que la mujer lo dejó votado acá aquí aquí una vez ya mismo le cuento eso es lo que le tiene que decirle que le llevan a ese ropero para la mujer que la modelo perdón ya está aquí 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 está mira cómo está verlo cómo está ahí te cogí en roja si ve se le están llevando se le están llevando se le están llevando te da cuenta cómo me hace bulle yo no me estoy robando nada está botado aquí afuera tú todo el tiempo nada bulle no le está dando nada ahí no lo poniendo no me da nada ahora como él que le ha traído el número de mil centavos está cogiendo y tú ponen aquí para quién es para quién es eso para mí para mi casa no no estás sano ¿cuánto que dan por eso? ah si el que le necesita me pone una 20-30 latas pues yo lo necesito para mi casa ¿por qué? usted sabe que la mujer nueva que voy a traer no es para la no es para la no ya no me da olvidate si vas a hablar de esa persona otra persona ni me grabe pero porque si la madre de tu hijo yo sé pero aquí no me de cuerda con eso ella está feliz con su adefecio por allá la madre de tu hijo ya está bien porque lo quiero a mi hijo no puede ella no la puedo querer tú no pero no puedes renunciar a ese amor pues no es algo que tienes razón no puedes renunciar porque es la madre de tu hijo tiene razón a mí mi mujer también me dejó claro y sabe que me dijo mi hijo está bien que usted pelea con mi mamá pero pero yo soy el hijo yo la voy a visitar claro y si todos ellos tienen libre albedrío con ella todos tienen libre albedrío lo único que quiero que no se pongan de acuerdo con unas cosas que son bueno ya que tocaste es el tema date cuenta la mujer traiciona la mujer te abandona la mujer se va y entonces que le duele a ella de que yo en la casa que vivía que ella abandonó meta a otra mujer que pecado ahí si ella pecó primero no dejémoslo ahí no quiero saber nada esto fue los comentarios eso fue una vez que yo tenía una pelada y dice si quieres hacer tu vida a la en Puerto Viejo escúchame a la en Puerto Viejo porque en mi casa donde vivías conmigo no metas a nadie o sea que ella puede irse ah pero ya se había ido si ya se había ido ahí te llamó si diciéndome las palabras que te dije no voy a recalcar ah bueno gracias por decirle así ya no tiene que estarse metido pero la casa de tu hijo tiene que respetarla no no pero ahí verán mis hijos no verá a ella tu hijo pero tú no se ha metido en una pelada ahí no porque va a meter en una pelada ahí tampoco la quietud nada yo tengo refri cocina parlante todas cosas nuevas y no ve si Dios me quiere tengo hasta un aparador nuevecito yo tengo hartas novias pero ninguna me quiere porque así es la vida es que no es problemático no es problemático soy muy cariñoso ahorita vea yo ya te dije la mujer que venga a vivir conmigo no va a tener los mismos errores que la primera pues no va a tener ella o tú ni yo ni ella no sé ahí no vamos a hablar bien ahora sí si va a cambiar si va a cambiar claro me cambio de ropa si estoy cambiando alguien me está alguien no me dio una proposición alguien me dijo vamos a ver pues la que está en el medal está lejos está lejos sí ella es Mónica Vipo está lejos pero mira es que Puerto Viejo ya me conoció hace mucho tiempo con una mujer y hay mujeres que no creen en eso yo soy bien atento con las cosas así no te preocupes tengo mis defectos en mis notas pero soy bien atento por eso te digo no voy a cometer el mismo error pero llévala a tu casa pero cualquier rato pues tengo que agarrar la cocina la trae la refri y poner mi buen armador no sé pues oye ¿cuánto? 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 ¿sabes cómo es? es pura madera buena esto no es un pedazo de cartón prensado que le vamos a poner aquí nada más hay unas patas tiene que hacerla una chaneada ya está añade esto está bonito ¿cuánto gasta en esto? aquí se gasta por lo menos una media gambita ¿cuánto? 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 25 latas ¿cuánto? 25 25 latas ¿cuánto le diste a este hermano de aquí? ¿cuánto le diste? le estoy haciendo un favor por reportarle esto hermano no si pues esta botella si está llevando esto no ya si es el producto de lo que te estoy diciendo yo no quiero hablar de esa señora yo no quiero hablar de ella si ella eso nomás es lo único que te quería como que tú eres como que tú eres medio cítico como que viene ojalá que me lo encuentras a Mario para explicarle ya ese sistema y que ya muera todo que sea ya no lleves a nadie a mi casa sí después que ella falló y que ella abandonó y bueno ya dejemos agua ¿tú vives ahí? yo voy de vez en cuando pero viene todos los días ya no puedo ir pues tú tienes una hija grande ¿no? sí claro ¿tú dos tengo? ¿viven ahí? sí dos mira tengo dos y voy a ser abuelo ya recién me voy a ser abuelo no yo soy abuelo de tres nietos pero esta la mayor va a tener otro niño ya componte no me voy a componer si ya dije yo le hice una promesa a Dios y no te la voy a decir se la voy a decir con el tiempo cuando ya me vea con el escudo y la espada ya bajó no le prometan nada a Dios que los hombres de allá mira mira Mario mira si no vale ese playbook me lo llevo ahorita y tal vez sirva para ponerlo aquí atrás ahí está ¿sirve? te lo ha gustado ¿sirve como las ideas? te lo ha gustado te lo ha gustado ¿sirve como las ideas? que ese peso de playbook sirva para ponerlo aquí atrás ya bueno ya tienes un billete no te presta tú que yo estoy chido mira a ver ni para la cola ni para el jugo ya pues anda 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 ¿de cuándo estoy yendo a tu casa y no te encuentro? no no ya va a estar ahí pero es que tú me pediste el número tú no me los has dado de una cosa bueno mándale un saludo ¿a dónde? a mi panita de la gente del point que está trabajando pero portate bien pues no está peleando yo me porto bonito y si me la da si me la da pues yo me necesito mándale un saludo ahí son mira mándale un saludo a todos tus enemigos aquí en Alice y con Erico calla a la Mónica de bien emeralda no sé a la recicladora donde la China donde Pablo donde Miriam me ayudan bastante basta un saludo a las que venden ropa por internet mi pana Isabel este ya tu ex ya tu ex ya tu ex que sea feliz con tu adefenso y aquí no escucha así es loco así es difícil la cosa así ya le mando salud a todos tus panas claro a todos y a tu ex escucha te dije no me no me agradece más rápido no me agrabe yo me voy loco calquín ahí va calquín con su habla con tu aparato viejo jajajajaja está bien Kina te doy por eso Kina me va por esto no hay que darle lo más tranquilo dale rápido que no interrumpa el tránsito ahí va mi pana Caquín ya pues Caquín no ve nadie te quiere nadie te quiere